Buenas tardes, seguidores de Managua Clásica y Nacionalista, les saluda Ignacio Murillo. Esta tarde queremos compartir con ustedes ciertas informaciones que tenemos nuevas sobre nuestro proyecto en la página. Vamos a esperar un poco que se conecten algunos de nuestros seguidores. Vamos a realizar un enlace con los otros miembros del club que están ahora en la biblioteca alemana y ellos nos van a informar también algunas cosas de las que estamos haciendo. Hacemos este video live primeramente para agradecerles a todos ustedes que siguen nuestras páginas Managua Clásica y Nacionalista y grupos nicaragüenses que ya hemos tenido, seguimos creciendo y eso nos complace bastante porque estamos llegando a donde nosotros queremos. Como nosotros les hemos venido mencionando, nosotros tenemos la intención de llegar a 20.000 seguidores. Ahora vamos a esperar un poco que se conecten más personas para hablarles acerca de los temas que tenemos pendientes, que queremos informarles esta tarde. Permítanos, vamos a esperar un poco más. Harry, si estás ahí, mandanos la invitación para la conexión y que podamos compartir este live. Y queremos pues hablarles unas cosas, ¿no? Antes que nada, primero para darle gracias a todos ustedes que nos siguen y que hacen posible de que nosotros sigamos en esta tarea que tenemos por mantener viva la memoria histórica de nuestra ciudad capital, Managua. Vamos a hablar también sobre nuestro canal de YouTube que ya está activo y que aparecemos como Managua Clásica y Nacionalista y invitarlo a que se suscriban para ver las actividades que nosotros estamos realizando por ahí. Vamos a esperar un poco. Vamos a invitar a... Perdita. Vamos aquí. Agregando a los otros miembros del club que están, como les dije, están en la Biblioteca Alemana Nicaragüense. Por ahí los tenemos. ¿Cómo estamos? Saludos a Harry. Saludos, saludos. Y a Jordi y Mayrena, que ellos son los otros socios fundadores del Club Victoriadores Aficionados de Managua y queremos compartirles a ustedes ciertas cosas. Una de ellas, pues, como les venía diciendo, que ya tenemos nuestro canal en YouTube y aparecemos como Managua Clásica y Nacionalista. También, de que ya nos encontramos tener... Ya hicimos la bandera de Managua, la bandera exacta de acuerdo a las orientaciones oficiales. Te dejo, Harry, te dejo, Oscar y te dejo, Jordi, para que ustedes nos expliquen un poco más sobre esto. Nosotros nos apegamos al decreto oficial de la bandera que tenemos acá, el decreto de la creación de la bandera de Managua. Acuerdo Municipal número 197, aprobado el 24 de julio de 1964, publicado en la deceta número 187 del 17 de agosto de 1964, el Consejo Distritorial, en uso de sus facultades, considerando que es de necesidad y conveniencia que la ciudad de Managua tenga su bandera oficial para ser izada en ocasiones de ceremonias conmemorativas, considerando que en ninguna ocasión más propicia que el día de hoy, en que se celebra el 118 aniversario de haber sido elevada vía de Santiago de Managua, a la categoría de la ciudad. Acuerda único, crear la bandera oficial de la ciudad de Managua. Este medirá 120 centímetros de largo por 80 de ancho. Será de color blanco, con flecos dorados alrededor. En el centro tendrá un escudo heráldico de la ciudad de Managua, adoptado por el decreto del 11 de julio de 1944, teniendo en la parte superior la leyenda ciudad de Managua. En su parte inferior, julio 24 de 1846, en letra de color azul, dado en el Palacio del Ayuntamiento Managua Distrito Nacional, 24 de julio de 1964. Ok, entonces Harry ya está, ya la está develando acá. Esta sería la bandera, básicamente la primera vez que se ve la bandera confeccionada. Hay una foto en la que se hizo un intento de bandera, pero no es de la bandera. Gordi, sería bueno que nos acercaras un poco la cámara, para que miren el escudo, exacto, exacto, para que miren ahí el escudo original. Nosotros en uno de nuestros simposios hablamos acerca de por qué había una incongruencia con el escudo que nosotros miramos. Si usualmente nosotros miramos en los documentos de Managua, que si ustedes se notan en la heráldica, el león, que tiene una de las patas, las tiene ocultas. Ya eso fue resuelto y este es el escudo original de Managua. Nos gustaría a nosotros como club incentivar a las autoridades de que en cada lugar público se instala la bandera de Managua junto con la bandera de Nicaragua. Nosotros en la ciudad de Masaya lo vemos, lo vemos en la ciudad de León, y es algo que en Managua no crea. Es igual lo que en Managua no es el escudo original, ya que esto sería un patrimonio. Ok, como le digo, la bandera fue un esfuerzo del club, con recursos propios. Y se hizo el trabajo, no hay un muchacho. Tenemos también el escudo. Ustedes lo pueden ver que está ahí, que lo tiene Harry. Ese es el escudo original de Managua. Como les decimos, hubo una controversia que ya fue resuelta y muestra que este es el escudo original. Tenemos aquí, déjenos sus comentarios si tienen alguna consulta, que nosotros pues pudiéramos, podemos ahora mismo, ustedes quieren saber un poco más de la historia de esto, pues nosotros podemos resolverla. Jordi nos leyó el decreto oficial de las decisiones de la bandera y cómo es que debe ser la bandera de la ciudad de Managua. Como les decimos, a nosotros nos gustaría que las instituciones públicas, la mayoría nos contamos que tiene una bandera en la oficina, pero sería interesante de que en las dependencias gubernamentales se hice la bandera de Managua junto con la bandera de Nicaragua. Esto pues para nosotros va a darle más importancia a la ciudad de Managua. Pero si tienen algún comentario, nos los pueden dejar. Mostrarles un poco, exacto, ahí está mostrándonos Jordi el escudo de Managua, el original. Como ustedes pueden ver, el león, el león tiene una pata oculta y es así como originalmente fue que se fundó la ciudad de Managua, ese escudo. La controversia ya fue resuelta, como les venimos diciendo, y esto es así como debe ser. Esto es lo que queríamos, una de las cosas que queríamos decirles, así como también que estamos realizando nosotros, preparando el tercer escudo, que va a ser para conmemorar los 47 años del siglo de 1972. Ahí tenemos también, ya el club ya tiene en sus manos una cámara que fue obsequio de una de nuestras seguidoras, Gerardo Medal, quien nos regaló la cámara para hacer videos live, para que tomemos fotos de movimientos históricos, de lugares históricos de Managua. Ya la tienen ellos. Y también queremos aprovechar, si existe en nuestros seguidores, alguien que quiera hacer alguna donación al club, que se ponga en contacto con nosotros y nosotros pues vamos a recibirlo. Recuerda que esta iniciativa es meramente del grupo. Nosotros no somos patrocinados por nadie. Todas las cosas que hemos logrado hasta hoy han sido por los propios de nosotros. Sería interesante que si ustedes tienen algo, pues, y quieren compartirlo con nosotros para apoyarnos y de este modo que sea, y de este modo que contribuyan a nuestro trabajo, sería interesante. Pueden ponerse en contacto con nosotros para nosotros pues canalizarlo a través del grupo. Como decimos, no somos patrocinados por nadie, por ninguna entidad gubernamental y no gubernamental. También si tienen seguidores aquí en Estados Unidos, nosotros vamos a realizar una gira por allá para ver si nos reunimos con la comunidad nicaragüense. Sería interesante. De igual manera, si tienen algún donativo, que nos lo dejen saber. Nosotros les vamos a decir la manera de hacerlo. Otro de los temas que queríamos tocarles es como lo dijimos inicialmente, que es que nuestro canal en YouTube ya se encuentra activo y pueden suscribirse para ver las cosas que nosotros vamos a estar realizando por ahí. Es muy interesante. También nuestra red social, Instagram, ha crecido bastante. Como lo dijimos, ahí estamos posteando también nosotros fotos históricas y todo. Hay otra iniciativa bastante buena que tenemos con el licenciado Nicolás López Martés y que es nuestro amigo y es nuestro mentor que va a sacar el el club victoriador argentino de Managua en su diario La Estrella de Nicaragua. Esto va a estar muy bueno. Ese diario es de circulación en la ciudad de Miami y algunos lugares lo pueden encontrar en Managua. Sería interesante. Otro de los temas que quisiéramos tocar y abordar es un tema bastante complicado por la situación que vive en nuestro país. Nosotros hemos mantenido una línea apolítica en todo lo que nosotros publicamos. Les vamos a decir el club tiene su criterio propio político pero nosotros somos incapaces de compartirlo ya porque nosotros estamos tratando de contar la historia tal como es. Nosotros no somos jueces nosotros no emitimos criterios a favor de nadie creo que eso está en responsabilidad de todos y cada uno de nosotros como nicaragüenses de tener un criterio propio. Hay gente que está de acuerdo en el sistema que estamos viviendo los nicaragüenses otros no. Creo de que la responsabilidad de cada uno de nosotros como nicaragüenses por nuestro país desafortunadamente a través de la historia hay gente pues de que nosotros el problema de los nicaragüenses no ha sido de que hemos sido buenos o hemos sido malos. El problema de nosotros a mi criterio personal como Ignacio Murillo les digo ha sido de que no hemos logrado como país como ciudadanos de Nicaragua ponernos de acuerdo para sacar adelante a nuestro país porque cada quien tiene sus intereses cada quien tiene sus propósitos pero como les digo no soy yo quien tiene que decir que está bien o que está mal. Hay personas que ponen comentarios negativos en nuestra página nos escriben nos tachan de esto nos tachan de lo otro nosotros como les decimos somos apolíticos antes yo de ser cualquier cosa soy nicaragüense y a mí me interesa mi país y mi interés es por mi país por Nicaragua por lo que me representa y por quien yo soy les pedimos a nuestros seguidores de que nos han dejado esos comentarios desafortunados diría yo de que mediten un poco mediten un poco y que sepan que nuestro trabajo es histórico nosotros tenemos mucha historia como la ciudad de Managua nosotros no pertenecemos nuevamente les digo a ningún partido político no tenemos filiación política tenemos nuestro criterio como ciudadanos de cualquier país del mundo lo puede tener pero nosotros somos incapaces de expresarlo y de decir de que está bien o que está mal como les digo no hemos utilizado este medio para hacerlo les pedimos nuevamente a las personas que nos dejan esos comentarios que piensen un poco mejor las cosas y que pues no que si van a hacer si van a dar un comentario que sea un comentario para aportar a lo que nosotros venimos haciendo muchas gracias les agradecemos a todos nuestros seguidores a todas las personas de que de una u otra manera han aportado a que este este impulso que hemos tomado nosotros como jóvenes y como nicaragüenses de mantener viva la memoria histórica de la ciudad siga otra de las cosas que queremos decirles es de que estamos hablando con dos personas que han escrito libros sobre Managua de que quieren compartir con nosotros uno fue uno que escribió un libro acerca de el barrio San Sebastián y otro que escribió sobre el barrio San Antonio estamos hablando con ellos ahora y pronto les vamos a dejar saber muchísimas gracias les recordamos que si ustedes tienen algún donativo para hacerlo a nuestra página nos lo hagan saber y nosotros vamos a informarles cómo se van a hacer recuerden ya tenemos nuestro canal en YouTube nos sentimos muy contentos por eso Managua está de fiesta vayan a las personas que son creyentes a las que no recuerden que esto es meramente cultural esto es cultural pues es una tradición que se ha venido de muchos años Santo Domingo de Guzmán el día de hoy Santo Domingo que es el día meramente el día de ayer que fue el día el día 4 meramente el día de Santo Domingo anduvo por los diferentes barrios de Managua los barrios tradicionales vayan no está mal y síguenos en nuestras redes sociales ya tenemos YouTube suscríbanse estamos ahí trabajando igual en Instagram y nuestra página Managua Clásica y Nacionalista y grupos nicaragüenses de los años 60 muchísimas gracias por seguirnos nosotros seguimos trabajando seguimos buscando fotos seguimos buscando historias es lo que nos apasiona es lo que nos tiene aquí y vamos a seguir haciéndolo vamos a seguir haciéndolo porque ese es el compromiso que nosotros tenemos como como historiadores ¿verdad? este historiador aficionados recuerden de que la generación de historiadores que tenemos ahora como don Nicolás como don con don Bayardo con con don Guillermo todos ellos pues ya ya ellos nos han dejado bastante y nos han dejado un legado inmenso que nosotros tenemos la responsabilidad moral de seguir y es por eso que nosotros estamos estamos en esto muchísimas gracias por seguirnos sigan compartan comenten inviten a sus amigos a sus familiares a sus compañeros de trabajo a las personas en el bus a las personas que conozcan de que sigan nuestra página y nosotros estamos aquí para eso como les decimos somos ante todo ante todo nosotros somos nicaragüenses y yo me siento más que orgulloso como como dijo Rubén Darío en su poema de haber nacido bajo el nicaragüense sol de encendidos oros y eso me llena de emoción y sé que mi país es el mejor país del mundo que nosotros desafortunadamente no nos hemos podido poner de acuerdo como nicaragüenses pero tenemos la fe de que eso un día se va a lograr y que le vamos a dejar a nuestros hijos le vamos a dar a nuestros nietos un mejor país y eso es lo que queríamos compartir esta tarde esos comentarios negativos por favor señores si no van a ser para aportar por favor no los dejen como les decimos nosotros no somos jueces si un gobierno fue bueno si un gobierno fue malo la historia ahí está juzgue usted juzgue usted y como ciudadano de nicaragua pues usted haga un cambio no sea espectador porque espectadores hemos estado mucho tiempo haga usted el cambio sea un buen ciudadano trate de hacer lo correcto y eso es todo eso es todo y nosotros vamos a ir por ahí muchísimas gracias por seguir nuestra página siempre estamos pendientes de ustedes de sus comentarios de todos señores muchas gracias y tengan unas muy buenas tardes